versículo 54 y el otro el sticker de inspección aleluya, hecho lo tenemos hecho capítulo 7 versículo 54 lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron aún contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Sablo y apedraban a Esteban mientras él invocaba decía, Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió no se murió hermana, hermana amén no se murió, durmió, amén gloria al Señor, siéntese en esta hora en el nombre del Señor no se murió, dice que los muertos en Cristo duermen hermano, no mueren están dormidos, gloria al Señor así que duermen y el día cuando suene la trompeta hermano va a levantar los muertos en Cristo resucitarán primero gloria al Señor, aleluya hay poder en Jesús Dios es bueno y maravilloso hermano voy a tratar la manera de ser breve siempre dice uno así hermano y cuando viene a ver ya se ha ido el tiempo amén, gloria a Dios ¿qué horas son? este tiene las cuatro aquel tiene las cinco las cinco amén si no termino las cinco y cuarenta mi amada esposa me me hace así o me tira un beso o algo a usted hija amén gloria a Jesús una pedrada no porque van a llover igual que Esteban amén, gloria al Señor creo que treinta y cinco minutos cuarenta minutos amén gloria al Señor amén Dios es maravilloso hermano cuando hablábamos acerca de este libro de los hechos hermano narra casi todo lo que es el antiguo testamento es bien largo lo que es el libro de los hechos lo que es una explicación por decirlo así dar una explicación del libro de los hechos ir a todo el antiguo testamento y traerlo de arrastra todo amén el recuerdo lo que le hizo Esteban resumió todo lo que era el antiguo testamento en este capítulo siete se lo repitió de pe a pa a ellos hermano lo que había pasado a ellos pero esta gente había engrosado el corazón hermano sabe que es bien este fuerte cuando una persona ha endurecido el corazón ya no le cala nada hermano la exhortan le dan consejo nunca agarra consejo nunca admite una un error nunca admite que le corrijan toda la vida la persona está bien esa persona es difícil muchas veces tratar con las personas así porque realmente creen que nunca están en el error entonces cuando vemos a Esteban acá hermano que les hablaba a esta gente de una forma lo quiso llevar por el camino y llevándolos ahí hasta llegar en el momento donde él se encontraba no quisieron escucharlo amén sino que al contrario dice la biblia que estaban cerrados llenos ahí de ira de enojo y dice que arremetieron contra él no quisieron escuchar gloria al señor no quisieron escuchar lo que él estaba diciendo sino que de una forma pues ellos estaban bien aparentemente y el que estaba mal era Esteban amén gloria al señor pero entonces ellos dicen que cuando leemos que oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él imagínense el corazón habla del corazón hermano el corazón muchas veces Dios dice hijo mío dame hoy tu corazón Dios no pide la cabeza amén no pide los pies pide el corazón amén entonces dice ellos que oyendo estas cosas enfurecieron en su corazón entonces el odio el enojo muchas veces no está en la mente no está en los pulmones está en el corazón hermano y cuando usted vea a alguien y usted no habla con esa persona el corazón como que le empieza a hacer pum 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 pero no de alegría sino de ganas de darle una buena cachetada ganas de decirle cosas o de quitarse que se yo hermano pero dice que en el corazón el enojo está en el corazón y muchas personas han atesorado enojo o ira contienda amén porque dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas entonces de una forma si lo ofenden si lo humillan o le dicen cosas a usted sabía que muchas de las enfermedades que vienen vienen conllevan a esa situación porque cargan muchas cosas hermano cargan muchas veces ofensas enojos desde el año pasado es que Julano me hizo algo y no me las he desquitado y me las va a pagar cuando lo vea andan cargando eso en el corazón iras pleitos hermano disensiones lo andan cargando en el corazón y sabe que al que le hace daño no es a la otra persona es a la que anda el odio aquel sea que sea juda o lo que sea él sigue haciendo lo mismo porque hay gente que viene despota hermano para hablar ofensivo o sea así son ellos siguen ofendiendo haciendo lo malo pero usted anda cargando ira enojo contienda en el corazón y que es lo que pasa que eso se va arraizando en su corazón y luego viene a ser hermano que ya ya no es una raíz de amargura ya usted se le convierte en una yuca eso hermano ya no es una raíz una yuca el cual difícilmente se le va a poder arrancar ese enojo y muchas veces lo que pasa es hermano que eso lo refleja en su cara ya no porque el corazón no le podemos ver al menos que traigamos una máquina de radiografía o rayo X no se le puede ver el corazón como anda se anda podrido anda enojado anda lleno de ira de odio contienda disensiones no lo sabemos pero eso sí su cara no refleja lo que aparentemente anda o tiene o dice tener porque el gozo del señor dice que es nuestra fuerza pero muchas veces nosotros no aparentamos lo que es por decirlo así algo que pueda contagiar a veces aparece en video ahí que se se comparten hermano de alguien sonriendo amén o si usted le sonríe a su vecino el vecino ni sabe ni por qué se está riendo pero se comienza a reír con usted después le dice y de que te reí vos pero ya se está riendo contagia pero ver a un viejo amargado una vieja amargada hermano eso no contagia uy dice con esa gran cara mejor me voy por acá y como que el señor anda a ver que anda ahora o es el señor a ver que anda ahora no contagia pero si usted le enseña esa sonrisa colgate si contagia cualquier hermano y eso estamos llamado a ser nosotros a que contagiemos al mundo de lo que estamos llenos nosotros que es el espíritu santo de dios ya su nombre amén alguna persona lo toman como en inglés que dicen verdad the holy ghost the holy ghost pero digo yo ghost es es un fantasma ghost people use ghost like when it's scary moving oh there's a ghost and they'd be scared but I prefer to say like the holy spirit because the spirit I don't in inglés I don't know if it said ghost or spirit but I prefer to say the holy spirit because people use the ghost like for ghost like scary amén como fantasma si yo le digo a un hispano un fantasma a donde asustan dice rápido y el espíritu santo no asusta a nadie al contrario el espíritu santo es una persona hermano de la cual quisiera hablar brevemente ahorita gloria al señor que dice la vida pero esteban lleno del espíritu santo dice hermano y ahí me quiero concentrar más bien lo que es el mensaje de este día lleno del espíritu santo entonces yo le pregunto a usted hermano usted hágase la pregunta usted misma como anda usted concerniente si anda lleno del espíritu santo de dios porque el espíritu santo de dios es el que lo va guiando a toda verdad y a toda justicia y jesucristo dijo enfáticamente os conviene que yo me vaya le dijo el o sea porque aparentemente según dice que jesús si el no se hubiera ido al cielo todavía estaría viviendo con nosotros no hubiera muerto no hubiera envejecido sabe porque envejecemos nosotros hermano las deudas los problemas los hijos la mujer el marido y el padrastro y la mamá y tanta cosa hermano eso lo hace envejecer a uno lo hace enfermarse el mismo odio que andamos cargando los mismos recorres lo hace enfermar y al final lo morimos pero jesucristo estaba totalmente descansando en las manos de dios y del espíritu santo él no tenía él no no viene no depende de un espermatozoide humano no depende del semen de un humano no depende del adn de una persona hombre sino que el espíritu santo llegó a maría y ahí nació dice jesucristo fue creciendo hermano y nació pero él no no se preocupaba por nada y eso es lo que necesitamos nosotros de una forma hermano tratar la manera de que no nos preocupemos por nada lo que va a pasar va a pasar si usted no tiene trabajo y que va a hacer con preocuparse decía un hermano que se llamaba Adán si yo supiera que preocupándome solucionara los problemas yo solo preocupado pasara decía él pero preocupándome no soluciono nada si la casa se la van a quitar se la van a quitar y al final usted sin casa y muriéndose en el hospital jesucristo sabía descansar en los brazos del espíritu santo no se acongojaba de nada y cuando llegaron a decirle a él mira Jesús mandan a pagar los impuestos y tienes que pagarlo tenía un 5 en la bolsa él tenía un 5 en la bolsa para pagar sus impuestos se ve preocupado él Pedro y ahora que vamos a hacer anda a tirar la carrera y vamos a pescar y los ponemos aquí a vender pescado algo los va a caer acá porque Dios tiene cuidado de nosotros y esa venta va a estar buena no no eso lo aprendido yo hermano en cierta ocasión amén lo digo a los hermanos que cuando empecé yo de pastor hacíamos carguas dos veces al mes hermano para sacar adelante los financieros y comida y todo preguntándose qué dar porque ya no hacemos eso lo hacemos allá al tiempo pero hacíamos carguas rifábamos televisiones rifábamos 500 dólares que otros mil dólares que rifábamos de una cosa y otra y tanta cosa que se hacía para sacar los financieros hacia adelante una ocasión estábamos allí y me dicen los hermanos el dueño vino a decir que no podemos estar lavando carros y no más y yo me acosté aquí en este lugar me acosté sentado estaba y le dije hermano recojan las cosas enrolla la manguera y no hay problema no hay problema me acosté yo acá y le dije señor si acabó esto yo me voy a preocupar por tus almas y tú preocupate por pagar esta renta de acá que los está ahogando y por eso es que estamos haciendo carguas yo no quiero estar preocupado por andar haciendo lavando carros de otra persona yo me voy a preocupar por las almas y donde hemos hecho carguas ahora algunos ni saben que antes hacíamos carguas dos veces al mes para sacar dinero algunos ni saben de eso porque yo le dije le puse esa queja a Dios y el Espíritu Santo me escuchó y dicho y hecho hermano yo le creo al Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios es una persona hermano el cual escucha oye ve y contesta escucha lo ve y le contesta también ustedes muchas veces yo sé y eso está bonito que venga usted aquí a pedir oración por algún día eso es lo más hermoso que hay pero si usted aprende a llenarse del Espíritu Santo de Dios usted no depende de ninguna oración porque muchas veces y no todos no todos no lo tome así todos no muchas veces pueden venir a hacer acá una oración medio hipócrita media falsa pero cuando usted se llena del Espíritu Santo de Dios hermano usted pasa acá pero en agradecimiento de lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en su vida gloria al Señor y mire yo le digo al Señor no más carwash y no hemos hecho los jóvenes quieren hacer un carwash como jóvenes está bien yo los apoyo pero con mi iglesia se acabó le digo yo porque Dios es fiel hermano ahora eso es lo que he aprendido poco a poco y yo me pregunto le digo yo el Espíritu Santo perdón Jesús no tenía un 5 para pagar los impuestos nada pero no estaba preocupado le dijo Pedrito ve allá y en la panza de ese chimbolo o de ese pescado vas a hallar ahí algo lo abrís te comes el pescado y vas a pagar los impuestos míos y para los tuyos también le dijo oiga como es Dios hermano lo que pasa que nosotros vivimos una religión solamente y el Evangelio no es religión el Evangelio está Jesucristo está el Padre y está el Espíritu Santo entonces el dijo os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá hacia vosotros el Paracleto el Consolador el Abogado el que intercede el que nos ayuda nuestro ayudador él es todo y él es el que está con nosotros que usted no lo ve no lo tome en cuenta y debería ser lo más esencial el Espíritu Santo de Dios en su vida hermano den esa palma al Señor aleluya gloria al Señor tiene que procurar llenarse del Espíritu Santo de Dios porque si usted se llena del Espíritu Santo usted puede ayudar a otra persona pero si usted está vacío de qué forma usted va a ayudar a otra persona si usted mismo necesita ayuda entonces hay que orar al Señor y de una forma decirle al Señor lléname no le diga tócame o no le diga Señor quiero un toque si yo le doy un toque a usted si mojo acá el dedo y le doy así de un toque de agua no le vas a hacer nada no le pide un toque pídale la llenura hermano pídale que esté lleno del Espíritu Santo de Dios aleluya y a su nombre pídale que lo llene del Espíritu Santo de Dios y cuando estemos llenos su vida va a ser diferente a usted no le van a estar llamando hermano venga le enseñanza el día miércoles hombre viera que que rica la comida que dan viera los frijoles que hace Marilu que delicioso o sea no va a venir por la la prédica sino por la comida pero cuando usted está yendo el Espíritu Santo hermano haya comida o no haya usted viene porque no viene movido por alguien convencido sino porque usted anhela estar en la presencia de Dios hermano porque si es verdad Dios está en todo lugar o Dios puede orar en su casa es verdad pero Dios ya dejó establecido donde quiere que le adoren por eso cuando vemos allá a la mujer del pozo si usted lee la historia o indaga un poquito Jesucristo le dice a la mujer usted le dice que tenemos que ir a adorar a Jerusalén porque así estaba establecido si o no entonces ella yo no puedo ir allá porque somos enemigos pero como ustedes dicen que allá está Dios no puedo ir allá un orden que Dios estableció orden la gente hoy en día quiere un gran desorden no que aquí en mi casa está Dios y no necesito ir al culto usted es un rebelde y el Espíritu Santo dice usted ya sabe el que hay usted tal vez el Espíritu de rebeldía de soberbia de enojo pero el Espíritu Santo de Dios es sometido es humilde es obediente nosotros hermanos gloria al Señor y esta me le digo mira mujer va a llegar el tiempo donde no van a adorar ni aquí ni en Jerusalén sino que va a buscar adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad gloria al Señor él busca tales adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad aunque el culto esté duro aunque la que está cantando se esté equivocando aunque el predicador quizás no oró pero usted alaba a Dios porque hay algo que no lo deja a usted quieto y es el Espíritu Santo de Dios y hay gente que no está llena del Espíritu Santo de Dios hermano pero Esteban dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y mire que valor tiene hermano valor no de de hombría sino el valor del oro esta botellita de agua amén esta botellita de agua mire esta botella de agua puede llegar a las manos de un presidente puede llegar a las manos del rey puede amén hay hermanas que andan en la cartera allí andan sus botellitas de agua en la cartera andamos en el carro andamos en el trabajo donde quiera andamos una botellita de agua ahora usted pregúntese usted pregúntese usted pero esta botella vacía quien la va a andar en la cartera será que un presidente la va a llevar un rey la va a tomar en cuenta usted la va a tomar en cuenta usted la va a andar en donde sea no esto es basura se me escapó vamos a repetir otra vez hermana hermana Evita no que en la cara no mire oye no se fue mire para que sirve no sirve para nada ahora pregúntese usted usted está lleno del Espíritu Santo de Dios pues Dios lo va a andar en muchos lugares pero si usted no está lleno usted no sirve más que para votarlo y eso no depende de la iglesia gracias Benny eso no depende del pastor eso depende de cada persona individual que procure estar lleno del Espíritu Santo de Dios eso no depende del predicador eso no depende del que canta eso no depende del que está ahí hermano ministrando no señores o el que preside eso depende de cada uno de ustedes como quiere andar si anda lleno si anda lleno pues usted va a aguantar todo y si anda vacío usted no va a aguantar nada yo he experimentado muchas veces hermano gloria al Señor a veces uno viene a la iglesia a veces viene con gozo a veces no viene con gozo a veces viene triste cargado angustiado gloria al Señor pero en la noche en la noche el Espíritu Santo de Dios lo consuela lo anima lo ayuda hermano gloria al Señor porque un consejo le voy a dar nunca ande esperando una miserable palabra de un líder suyo y eso lo he aprendido yo hermano porque un líder lo que va a hacer es solamente sacarle los errores es solamente reclutarle lo que hizo pero no le va a dar la salida al problema los líderes de hoy en día le damos lástima hermano yo prefiero orarle a Dios que ir a pedir consejo a un líder yo prefiero buscar de Dios porque Él me va a ayudar Él me va a sacar hacia adelante Él no me va a regañar me va a redargullir pero me va a dar la solución un líder lo va a regañar lo va a exhortar lo va a mascar lo va a patear y al final así lo va a mandar para la casa y el Espíritu Santo de Dios no hermano el Espíritu Santo de Dios si lo va a redargullir tan malo que hiciste no me parece lo que has hecho y usted va a sentir en el corazón la reprensión del Espíritu Santo si es que lo tiene porque yo no puedo de una forma poder entender o poder calificar una persona que habiendo culto se quede bien en un partido o como puedo decir yo que alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios habiendo un culto prefiere ir a hartarse una carne asada al parque a mi no me puede caber eso entonces que Espíritu o de que están llenos esta gente me pregunto yo de que están llenos y el Espíritu Santo hermano mire Esteban dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo de Dios puesto los ojos en el pastor no puesto los ojos en el cielo hermano aprenda a depender del Espíritu Santo de Dios iglesia en el amor de Dios él es el que los va a sacar hacia adelante gloria al Señor media vez usted se llene hermano usted es una amenaza contra el diablo usted es una amenaza contra cualquiera que se levante de afuera pero si usted no está lleno hermano usted anda rodeando muchas veces y tenemos nosotros esa bendición Jesucristo si vino si estaba aquí pero el mismo le dijo os conviene que yo me vaya porque el poder estaba reservado concentrado solamente en él y si le dio autoridad a los discípulos porque cuando venía el Señor los demonios son echados fuera los enfermos son sanados y venían como contentos regocijados ellos pero él le dijo porque porque les había dado autoridad pero era limitada porque estaba concentrado en el Espíritu Santo en él revivía muertos levantaba paralíticos daba vista a los ciegos hacía a los sordos oír a los enfermos sanaba que no hacía él hermano el Espíritu Santo estaba sobre él pero hay una bendición que usted se le olvida y hoy se la va a recordar el Espíritu Santo el Señor dijo en los postreros tiempos mayores cosas haré vosotros en mi nombre el Evangelio no es solamente venir acá hermano gloria al Señor y quitar un dolor de cabeza no señores eso es más todavía tómese una Tyler no mejor pero el Espíritu Santo hace cosas que nosotros realmente es un milagro hermano y nosotros lo creemos que podemos hacerlo con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo de Dios aleluya denle esas palmas al Señor aleluya yo hermano gloria al Señor yo he tenido esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios aleluya y yo hermano yo me quedo con el Espíritu Santo porque cree que yo hago todo lo que hago o lo poquito que hago porque el Espíritu Santo me ayuda y cuando yo veo a la hermana Minaya yo veo algunos hermanos que se van de la iglesia pero a los días regresan ese es un gol que le meto al diablo yo ese es un gol que le meto al diablo pero si alguien se va y nunca regresa es que está mal soy yo el que está mal soy yo aleluya pero si alguien se va y regresa yo me siento regocijado en el Señor aleluya porque aunque me digan que haga algo que no está correcto no lo voy a hacer y si lo hago le digo Señor lo voy a hacer en contra de mi voluntad por obediencia pero no que lo quiera hacer y le dejo las cosas a Él pero Dios es real hermano nosotros no sé por qué el Espíritu Santo no lo tomamos en cuenta en todo y Él es el centro de nuestra vida hermano Él es el centro tiene que ser el centro de la vida espiritual la Biblia sí hay que leerla al escudriñarla pero muchas veces la Biblia no la va a cargar usted pero el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted ha leído en la poderosa palabra el Espíritu Santo no le va a revelar a un Aragán que nunca lee la Biblia y mire hermano y dice en la página 4 de que va a haber un descuento del 50% de eso va le va a recordar el Espíritu Santo pero si lee la Biblia le va a recordar esta poderosa y bendita palabra que no lo deja caer a la luz que es lámpara es a mis pies su palabra ilumbrera mi camino y cuando yo agarro el sector de mi hermana Angelita y me dio a la hermana Vero y me dio la niña y el otro muchacho que era más que un vividor se fue yo fui a la casa a buscarlo me contaron unas cosas de ahí hermano que ya no lo voy a buscar ya no lo voy a buscar pero yo dije Espíritu Santo si tú me has llamado tú me vas a respaldar entonces ese es mi consejo a toda la iglesia llénese del Espíritu Santo de Dios busque la presencia de Dios el Espíritu Santo de Dios no le va a poner pereza que la hermana Glenda vaya por todo el camino para Manasa renegando el viernes no va a haber nada pero si ella va vamos para allá aleluya esto va a ser una bendición no hombre es que esto va a estar bueno es que no Mano Walter usted va a ver lo que va a pasar allá el Espíritu Santo si se va a mover él no está con los araganes hermano él está con un corazón dalivoso que se dé para la obra de Dios no esperando nada a cambio sino que lo haga porque realmente tiene amor y reconoce lo que Dios ha hecho en su vida que hay problemas si hay problemas hermano grande si grande pero cuando viene aquí hermano eso es lo más lindo que hay derramar su alma delante de Dios y decirle señor tú sabes que ya no aguanto esta situación tú sabes cuántas veces he querido cambiar pero cada vez que hablo yo meto las cuatro patas y si hubieran cinco también las metiera señor ayúdame cuando usted reconoce su situación eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos que reconozcamos nuestra debilidad que reconozcamos que necesitamos de él que reconozcamos que la ayuda de él es definitivamente lo único que podemos tener en esta vida le puede faltar el dinero pero no el Espíritu Santo de Dios puede vivir bajo una champa aunque le esté cayendo el agua pero si el Espíritu Santo de Dios está ahí usted va a estar cantando hermano usted puede estar comiendo una tortilla con sal o una tortilla con chile o qué sé yo hermano pero usted se la come feliz como que está comiendo un stay New York hermano porque el Espíritu Santo que hace las cosas lo imposible él lo hace posible a ustedes pueden insultar lo pueden enojar lo pueden decir hasta cosas lo que quieran que debían no se preocupe hermano el problema es que nosotros tratamos la manera de defenderlo nosotros mismos y allí es donde regamos las cosas hermano pero cuando aprendemos a callar y aunque el otro esté en el error déjelo hermano que Dios se encargue de él porque lo va a ver humillado lo va a ver llorando y lo va a ver pidiéndole perdón a usted pero cuando muchas veces nosotros los metemos los metemos a arruinar las cosas hermano mire Esteban Esteban dice lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios y oye que dirán los Jesús solos de esto que dirán los Jesús solos de este escenario que vio Esteban dice que él estaba lleno no de frijoles no de tacos no de nada lleno del Espíritu Santo de Dios puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios vio a Jesús sentado a la par de él a la par hermano las tres divinas personas en acción el Espíritu Santo de Dios aquí llenando la iglesia hermano Jesucristo allá intercediendo al Padre gloria al Señor lo que él dice allá él se lo va a revelar al Espíritu Santo el Espíritu Santo se lo revela a usted y luego nosotros venimos a hacer grande bendición para la iglesia pero necesitamos como se come eso hermano del Espíritu Santo orando hermano pero aquí comenzando desde lo que estamos a la cabeza una bola de soñolientos hermano una bola de soñolientos que lo que decía el hermano Elvin que si viene acá el pastor en vez de que el hermano diga ahí viene el pastor voy a encontrarlo ahí viene ese maestro marcado mormoy por acá más la cara aquí anda los huyen porque los huyen porque andamos llenos de la presencia de Dios mentira porque somos unos carnudos chuletudos que no lo tiene el Espíritu Santo sino que la carne señores y necesitamos hermano nosotros somos una iglesia grande en donde de acá deberíamos ir a dar cátedra a otras iglesias pero si no lo llaman porque somos una bola de pleitisto que nunca admitimos un error y aunque lo estemos en el error nunca lo admitimos ahora ese será un fruto del Espíritu Santo queremos el don de hablar en lengua pero el problema que resalta más es las obras de la carne y no hasta que las obras de la carne mire hermano esa es una mentira que un día a nosotros de viejo adiós mundo que hasta ayer entuvo en ti donde el pecado pudo más de mi vivir y lo sacan y sale la misma criatura el mismo viejo bravo sale hermano el mismo viejo amargado hermano no se ve un cambio y muchas veces en nosotros primeramente no se ve un cambio pero Esteban dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios gloria al Señor y dice que cuando estaba ahí hermano crujían los dientes y querían arremeter contra él y lo agarraron a pedrada ¿lo ven a él ahí peleando? no hermano no estaba peleando toque a un líder de acá dígale algo dígale algo a un líder de acá a ver si se va a caer callado ven Estefany ¿dónde está? Estefany Meléndez la presidenta de los jóvenes ella accionó de una forma que era la mera carne como los habló y actuó ¿y qué es lo que aprendemos nosotros? agarrarla como chancleta y al final que si quiere ir de la iglesia pues que se largue que se vaya eso es lo que hemos aprendido la estupidez que hemos aprendido hermano y que nunca regresen pero yo dije no señor yo no voy a hablar con ella y no hable con ella pero si le dije le mandé un texto y le dije estoy orando por ti estoy orando por ti obvio si me si me pongo a hablar con ella y me empiezo a decir otras cosas que no va con lo que yo creo uno no es humilde hermano pero cuando dejamos y le ponemos al Espíritu Santo de Dios cuando somos verdaderamente humildes no puedo con esta iglesia no puedo con este hermano no puedo con esta situación Espíritu Santo ayúdame pero no solamente si le ayúdame hay que pagar un precio hermano orar orar yo me pregunto como tiene su rodilla las tiene como las nalgas de un bebé o las tiene como de camello y era una vergüenza hermano que le peguen las rodillas a un líder de acá de la iglesia y le vean las rodillas bien le hicitan como las nalgas de un bebé quiere decir que ese maestro o esa maestrita no ora usted